Desde aquí se divisa un bellísimo paisaje. Hemos analizado morfológicamente, preposición, adverbio, pronombre, verbo, determinante, adjetivo, núcleo. Y ahora, lo que vamos a ver es si tiene sujeto. Si cambio el sujeto a plural, se divisaron. No tiene mucho sentido. Bueno, pues esto es un nuevo tipo de sujeto que no es ni omitido. No es ellos divisan, sino que esta es una oración impersonal. Es decir, que no tiene sujeto. Ni se le puede meter por ningún lado. De hecho, el se es la marca de impersonalidad. Es lo que indica que es impersonal. Se divisa. ¿Quién? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, cualquiera. Se divisa en general. Entonces, todo en la oración es un síntoma verbal. Sintasma verbal, predicado verbal. Luego lo tendría que dividir en sintasmas. Desde aquí es un sintasma preposicional. Porque empieza con una preposición. Se divisa. Es el verbo. Y ahora veremos qué función tiene el se. Y un bellísimo paisaje. Es un sintasma nominal. Porque la palabra más importante es un nombre. Divisar. Ver. Si yo quiero saber si tiene complemento directo o no. Atributo no va a tener. Sujeto de mosca no tiene. Y como os he dicho, tenéis que hacer una lista de todos los complementos. Directo, circunstancial, igual. Ir viendo si existe. Complemento predicativo. Complemento del nombre. Desde aquí se divisa un bellísimo paisaje. ¿Es atributo? No, porque no tiene el verbo ser esto a parecer. Es complemento directo. Se puede sustituir por la. Se lo divisa. Por lo. Vale. Pues es complemento directo. Luego, para una doble check. Una doble comprobación. Lo pasa a ver si va. Un bellísimo paisaje. Es divisado desde aquí. Sintasma nominal. Complemento directo. ¿Vale? Y desde aquí está clarísimo que es un complemento circunstancial del lugar. ¿Vale? El se es un pronombre que indica. Es una marca de impersonalidad. No sé cómo lo pone el profesor. Pero. Eso es lo que es. ¿Vale? Gracias.